No puedo pasar de mitad de cancha, si o no? No, 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 hasta la mitad Hasta la mitad de cancha Claro, hasta la mitad de cancha No puedo pasar después de la mitad ¿Qué otra regla para que todos tengamos la misma regla? Eh, lo cochino Vamos, vamos 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!